María Fernanda y Nelson Rafael García Ay, solo espero que sea realidad No una ilusión, porque hasta la vida me alegraste Con tu linda forma de trazarme Y es una nueva oportunidad Pal corazón, no hay de poder volver a enamorarse Sin temor a luego equivocarme Y bendita la hora que nos conocimos Tú le diste luz en mi oscuro camino Muriendo en el tiempo, hay todo el sufrimiento Y me la juego toda por estar contigo Y porque seas tú dueña de mi destino Que me tiene preso De tus sentimientos Que debilitas en la mente Cuando me miras, ay, me quedo sin hablar Tantas heridas que borraste un día De mi existencia, ay, para poderte amar Ser tu novio y tronco en otra Y hoy puedo gritarlo Que todos se enteren que tu amor Me hace perder la razón Ay, lo que te digo no es broma Y puedo jurarlo Que todos se enteren que tu amor Me hace perder la razón Vaya Cybercordado Y Julio César Galvis Enrique Ladino Daniel Gutierrez Y Ernesto Padilla Primo Cadizani Me lo fuego toda A cada parranda que yo voy Cuentas te dan Que no estoy tan pendiente del trago Y que ya no vivo mujeriando Y si en la radio suena esta canción Y recordarás La primera vez que nos besamos Y también lo mucho que te amo Y tú que necesitas pasaba mi vida Tú pides el mapa de mi alma perdida En tantos momentos Llenos de tormentos Y eres mi vivir Y una de mi alegría Eres lo que se ama y que nunca se olvida Realidad de un sueño Ay, que me trago el tiempo Yo sé que hay muchos Que te pretenden Pero no pueden Ay, amarte más que yo Siento un orgullo Por adorarte Y por tenerte Ay, que tú seas mi amor Hey, ser tu novio y tronco en onda Y hoy puedo gritarlo Que todo se entere Que tu amor Me hace perder La razón Ay, lo que te digo no es broma Y puedo jurarlo Que todo se entere Que tu amor Me hace perder La razón Cuñadita, olia, vendaño Y a ti a la lujo Seja conmigo Y a ti a la lujo 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 Gracias por ver el video.